A una viuda visité La finca ya está atasada En un precio bien jugoso Porque Álvaro y su esposo Se la dejó abandonada Yo se la dejaré aseada Si a quedarnos te me invitan Se la pondré bien bonita Para que limpia se vea Que cabal de la puta crea Por limpia de la finquita Por limpia de la finquita Limpia de la fincha a la viudita Pa' que se la deje limpiecita Limpia de la fincha a la viudita Pa' que se la deje limpiecita Voy a quitar los pejuco Que el paso están estorbando Para el que vaya pasando No estropee los trabucos Quitaré los tabonucos Que hay en la quebradita Cultiva de las dos lamitas Que hay arriba en la ribera Y déjelo que usted quiera Por limpia de la finquita Que lindo La viuda me contestó Con gran cariño y amor Uma como buen trabajador Albergue te daré yo Allí fue que se formó Una amistad bien exquisita Ella rubia bien gordita Para quien yo trabajaría Y por las noches Yo estaría limpiándole la finquita Y por las noches Yo estaría limpiándole la finquita Limpia de la fincha a la viudita Hasta a mí Pa' que se la deje limpiecita Limpia de la fincha a la viudita Hasta a mí Pa' que se la deje limpiecita Limpia de la fincha a la viudita Hasta a mí Pa' que se la deje limpiecita Limpia de la fincha a la viudita Hasta a mí Pa' que se la deje limpiecita Limpia de la fincha a la viudita